Difundiendo la Palabra. Comunidad Católica. Lecturas Bíblicas del Día de Hoy. Primera Lectura. Libro de Ezequiel, capítulo 37, versículos 12 a 14. Esto dice el Señor Dios. Pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos, y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros, y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces, les infundiré mi espíritu y vivirán, los estableceré en su tierra, y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Salmo responsorial. Salmo 129, 1 a 2. 3 a 4, 4 a 6. 7 a 8. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor, escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra, mi alma aguarda al Señor, mucho más que la aurora el sentinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda a la aurora el sentinela, aguarde Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia, y la abundancia de la redención, y él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. Segunda lectura. Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 8 a 11. Hermanos. Los que viven en forma desordenada y egoísta, no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su Espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu, que habita en ustedes. Aclamación antes del Evangelio. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor, el que cree en mí no morirá para siempre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 1 a 45. En aquel tiempo, se encontraba enfermo Lázaro, en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María, era la que una vez ungió al Señor con perfume, y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo, era su hermano Lázaro. Por eso, las dos hermanas le mandaron decir a Jesús, Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo, esta enfermedad, no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús, amaba a Marta, a su hermana, y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo dos días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos, vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron, Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, y tú vas a volver allá. Jesús les contestó, ¿Acaso no tiene doce horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto, y luego añadió, Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces, Jesús les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, ¿para qué crean? Ahora, vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos, vayamos también nosotros, para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos dos kilómetros y medio, y muchos judíos, habían ido a ver a Marta y a María, para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora, estoy segura de que Dios te concederá cuánto le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y todo aquel que está vivo, y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó, sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María, y le dijo en voz baja, ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto, y salió hacia donde estaba Jesús, porque él, no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar allí y la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar, y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó, ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron, Ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar, y los judíos comentaban, de veras, cuánto lo amaba. Algunos decían, no podía este, que abrió los ojos al ciego de nacimiento, hacer que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva, sellada con una loza. Entonces dijo Jesús, quiten la loza. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó, Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días. Le dijo Jesús, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto, y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente, Lázaro, sal de allí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos, y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, desatenlo, para que pueda andar. Muchos de los judíos, que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Déjenos su petición en los comentarios. Si le gusta nuestro contenido, por favor, compártalo. Dele un me gusta, suscríbase al canal y active la campanita. Gracias y bendiciones.